Manuel Torres parecía falta, sigue en el remate ¡Gol! ¡Gol! ¡Y Costa del Este! ¡Qué burazo de Sal! ¡Le pegó de pie a la izquierda! ¡El empate! ¡Gol! ¡Petroauto! ¡El gol de Costa del Este! ¡El gol de Exxon Sam! ¡Del Bocatoreño! ¡Para abrir el marcador! ¡Gana el local 1 a 0, Nino! Buena pelota de Muñoz, ¿eh? No parece que estaba fuera de juego, estaba en línea Bien Muñoz, esa pelota filtrada ahí por todo el centro El anticipo muy bueno, el pique rapidísimo de Exxon Sam Nada puede hacer el portero de Gracia Sale de manera desesperada a buscar la pelota El toque preciso en el anticipo Pegó primero el equipo de Costa del Este De gran manera, jugando un poco mejor O Gómez Atención Le pega el arco ¡Golazo! ¡Golazo! El poderoso de la chorrera que no se rinde Para mí este muchacho debe estar catalogado Como uno de los MVP del torneo ¡Epson Sam que le pega como los dioses! ¡Y ahora! El San Francisco 1 Costa del Este 2 ¡Tiene los manjes! ¡Se meten en el... ¡Golazo! 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 Gol, de San Francisco, Rous, el tiro de afuera, Jimmy de Gracia no puede, Rous la viene siguiendo y ahora San Francisco 2, Esporting 2. El remate fuerte, el primero que no contiene en su totalidad, pero como en una jugada rápida, como se arma, prepara punta, Exxon, para mí la figura de San Francisco en este compromiso, como traslada, saca el remate, la deja muy córner. Andá el córner, solucionó. Juega rápido el San Fras, tratan de buscar al Tomi Ariza, viene el centro, sacaba la defensa, prepara punta, disparo, no, es un pase, pelota suelta, San Alonso, gol, 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 del poderoso de la chorera, gol, 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 gol. Gol, 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 pero qué pase, Rastrero, el primero, y ahora, uno por uno está el partido, David Samuel Garay. La encontró, no hay nunca fuera de lugar porque se quedó enganchado ahí en la jugada, uno de los centrales del Esporting. Joy la pone, y San Francisco, Joy tiene espacio, Joy pone el pase, tira para San, San en el área, San controla de cabeza al medio, vale, San la tiene, tiró al medio. Gol, 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 de San Francisco, la hizo toda, es Don Sam, qué varón de Soy, y qué jugador de Sam, y el de Boca lo empata ahora, dos a dos. Gol, mucho crédito para Luis Choy, fíjate que cuando veía la situación, pensaba, el más indicado debe ser San, porque es el más habilidoso de los que iban en carrera. Fíjate, toda de él, cómo le gana el defensor, y se la mete entre las piernas a Oscar Mafarla, muy bien para esto en San, ahí lo vayan a Botello, que había quedado en la marca, la hace bien San, lo encara a Mafarla, y se la mete. Está bueno el tema. Fue en arriba, atención para San Francisco, esperan para subir en el medio, San la tiene, tiró, gol, 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 de San Francisco. Gol, es Don Sam, la encontró en 57, San Francisco, uno corta del este, cero. Una contra rápida, por derecha nace, y aquí la vamos a explicar, a desglosar, cómo arranca Ávila, un pase en diagonal, retrasada prácticamente, que no le pegó bien Ávila. Yo creo que el pase era para Zúñiga, pero llegaba San Luis. Sam, espera Jamal, espera Rob, Sam, sigue, prepara, Elson, Sam, área, Sam, engancha, Sam la tiene, cuando la suelta, Sam está al medio, mira el tiro. Gol, gol, es Don Francisco. La bala hizo Sanz Y la terminó Zúñiga y ahora Tauro uno, San Francisco uno En Isla Colón debe estar Su señor la madre muy contenta Para mí igual El 70 y cuidado que el 80% De la acción de gol Es de Exxon Sanz El que estuvo en su momento con la reserva del Querétaro Como engancha primero Luego aguanta, espera Y vamos a salir En el pase no sé si había En este ángulo, no sé si ahí fuera de juego Pero llega muy solo Lo cierto es que llega muy solo Zúñiga Pero toda la ahogada y virtudes de Sanz Porque nuevamente engancha El pase filtrado Atención, pinta bien, sale Mafarra No puede, remate al arco Gol Gol Del poderoso de la chorrera Ahora sí del Zafra El equipo Monge Se durmió la defensa Pase de cirujano Quirúrgico Nada que hacer para Mafarlan Y ahora Exxon Sanz Coloca el primero en el partido Lo analiza en deportes RPC González Rodríguez Entre Charay Dixon El desmarque de ruptura De Exxon Sanz La asistencia fue de casi 30 metros De Cayo Milán A la espalda de los centrales A la espalda de los centrales Anotación para el San Francisco Cristian Zúñiga, camisa número 17